Avanza progresivamente el ámbito cinematográfico en la ciudad de Encarnación. A pesar de ser una ciudad que recién se despierta en el rubro del cine, se ha descubierto muchos valores, calidad de actores y directores encarnacenos que luchan por posicionar al cine en nuestra ciudad. Lo que estamos haciendo es eso, esa pequeña introducción para conocer ese mundo, entender qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y a partir de ahí sembrar las bases para este sueño de industrializar. Yo puedo tener el mejor jugador de fútbol, puedo decir, no sé, soy un desastre para el fútbol, Messi lo más rápido, pero si Messi no entrena, no llega horario y no mejora, no va a ser el jugador que es hoy. Encarnación tiene muchísima madera, lo que sí tiene que trabajar es profesionalizarse. Por ejemplo, cumplir horarios, pero horarios estrictos, en el cine si vos no tenés un horario estricto no podés hacer cine. Saber que hay muchísimo para aprender todavía, porque nos pasa que mucha gente dice, no, no, yo ya sé, porque la cámara y quiero venir a demostrar. No, hasta los mejores directores de cine, estamos hablando, Coppola dijo una vez, cuando yo termino de filmar una película recién, cuando termino de filmar, recién sé cómo filmarla. Quiere decir que en ese proceso es todo un aprendizaje continuo. Y siempre es un aprender, entender y tratar de mejorar como director, que reitero, es algo muy, muy complejo, no es difícil, pero sí lo que yo siempre trato de enseñar es arte. Y como arte, tiene un trabajo diferente. Yo soy extremadamente insoportable con mis trabajos. Por ejemplo, tengo una presentación y voy y la pruebo un rato antes, tengo que funcionar, lo veo el video completo y todo. Y de pronto acá te dicen, no, no, tranqui, va a funcionar. Pero lo probaste, nada, siempre me funciona. Y no, no siempre funciona, puede haber un problema. Yo creo que la cuestión de no dejarse, de la cuestión de dar lo mejor de cada uno es lo que te hace la diferencia de profesionales, no. Vos no podés dejar nada para mañana, no podés dejar nada para dentro de un rato. Tenés que probarlo, buscar, estar seguro. Vos enchufás siempre, aquí tiene electricidad y mañana tenemos un rodaje. Bueno, vení temprano y enchufás, porque puede ser que haya saltado una térmica o lo que sea. La cuestión de la disciplina es lo más importante para llegar. De hecho, Japón no es creativo, pero tiene una disciplina y por eso es una potencia mundial. El director de Cine y TV, Fernando Rojas, comentó que la disciplina es el condimento fundamental para realizar buenos materiales. La actuación no lo es todo. Se necesita constancia para hacer realidad esto que parece utópico.